Vamos a saludar a esta hora a Calila Peña, ella nos acompaña desde el barrio Moralba en la localidad de San Cristóbal y nos va a contar sobre una buena noticia porque terminó la construcción del muro de contención Paseíto. Calila, adelante con la información y bienvenida arriba a Bogotá. Buenos días, con esta vista desde la localidad de San Cristóbal en el barrio Moralba, los saludo en esta inauguración del muro de contención del barrio Moralba, que además tiene como objetivo movilizar a las personas del barrio Moralba con la Ciudadela Santa Rosa. Una vía de acceso de movilidad, pero también que tiene como objetivo evitar riesgos de deslizamiento y para eso vamos a hablar con la comunidad. Buenos días, ¿cómo es su nombre? Buenos días, mi nombre es Rafael Perdomo. Rafael, una pregunta, antes de esta vía de acceso, ¿cómo podían ustedes acceder a vehículos de emergencia, situaciones de emergencia? ¿Tenían dificultad? Sí, antes de hacer la obra, pues por aquí no había paso o pasaba vehículos, pero pequeños. No había acceso a vehículos de emergencia como las ambulancias, el carro de bomberos. Tenían que dar la vuelta por Moralba o hasta Ciudadela Santa Rosa. Muchísimas gracias, son 40 predios directamente que se verán beneficiados. Estamos también con el alcalde de la localidad. Alcalde, ¿cuántas familias se verán beneficiadas? ¿Cuál es el objetivo también y qué otras obras vienen en camino para la localidad? Pues bueno, definitivamente una gran inversión que hace la alcaldía local de San Cristóbal en esta intervención. Cerca de 9.600 millones de pesos que se han invertido y benefician precisamente a cerca de 26.000 habitantes de barrios como Ciudadela Santa Rosa, Paseíto, Moralba, también Molinos de Cafán, que viven en este sector y que estaban completamente embotellados, no tenían una salida. Pero sobre todo la gran inversión va dirigida a estas obras de mitigación que garantizan la estabilidad de estas viviendas, pero sobre todo preservar la vida y la integridad de las personas. Esta intervención se suma a una gran intervención de cerca de 17.000 millones de pesos que estamos iniciando una obra en el barrio Guacamayas y en el barrio La Colmena que también busca preservar la vida y la integridad de las personas. Un gran muro de contención que va a garantizar precisamente estos puntos de remoción en masa de nuestra localidad. Más de 27.000 millones de pesos invertidos en nuestra localidad de San Cristóbal para mitigar los riesgos que tienen por remoción en masa. Alcalde, muchas gracias y continuaremos recorriendo este muro y esta nueva obra con la comunidad. Esto es Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.